Ok Brit Verso Solo quiero decirte que ya no puedo más Espero que tus labios me vuelvan a besar Decirte lo que siento y contigo poder llorar Estar siempre contigo hasta el final Gritando que te quiero sobre el cielo Y perderme entre tu pelo Besarte como siempre Sabiendo que eres mía y ya no siento miedo Soñar siempre despierto en tu recuerdo Tú sabes que me muero, soy sincero Que si no estoy contigo, yo lo pierdo todo El sentimiento invade cada frase que te escribo Y por cada beso que me das Con fuerza respiro Vivo solo para estar contigo Quiero que me beses y me digas lo que sientes Eres tan perfecta, no quiero que se acabe Tú lo tienes todo Eres lo mejor que me pasó Tú dime lo que piensas que ya sabes todo lo que pienso yo Escúchame cariño Préstame atención, préstame tu corazón Es un sin razón de sentimientos al chón Tanto atientas doy para una persona que Si me fallas mi niña esta nota entrará en coma Déjame entrar en tu cuerpo Mi vida tallará en un roble Tu nombre el mío y una línea Porque si tengo frío Tú me das calor Si mal creo y no me veo Me apacigua tu resplandor Tanto papel mojado por mis lágrimas Que el día que te vea vida no sabré llorar Tú, tú, tú y sólo tú Eres quien me guía por esta agua turbia Tú eres la única flor roja Las otras ya están mustías Tú eres la mejor, la más linda Te amo, firma este pirata Atrapado por tu reliquia Préstame tu mano Sí, sí, préstame tu mano Mi vida, préstame tu mano Cariño, préstame tu mano Ok